con dos extremos aparentemente pues debe estar contento, ¿no? porque cuando sumas un buen futbolista a tu plantel evidentemente que te haces más fuerte que tienes más opciones que la banca normalmente se nutre de futbolistas de un nivel semejante al de los titulares y entonces cuando traes un jugador que con Santos y con Morelia ha demostrado que tiene calidad, que tiene talento tal vez le haya faltado un poquito de consistencia a este jugador pero debe estar contento porque suma a su plantel otro hombre más ya no tarda en llegar también a Israel Reyes un central que jugó con el Puebla que es de la cantera del Atlas y que también le va a ayudar a que sea más fuerte la zona defensiva que también ha tenido debilidades en este torneo le van a meter dinero a la América le van a meter dinero y Solari debe estar por este primer refuerzo que llega de los creo que tres o cuatro que pretenden pues ha de estar contento sí, por el momento solamente lo hace un momento